La Policía Nacional asesta golpe contundente al crimen organizado en narcotráfico. Captura tres personas por delitos abastecedores de drogas en los distritos 5 y 6 del Departamento de Managua. Primer caso, incautación un kilo con tres gramos de cocaína valorados en 25.075 dólares estadounidenses. Distrito 5, Departamento de Managua. Ayer jueves 5 de mayo del 2022 a las 6 de la tarde, en vía pública Barrio Francisco Salazar, patrulla policial que realizaba labores de vigilancia, perpiló a la ciudadana Lindy Rubí Osorno Ortiz, de 33 años de edad, que encargaba una caja de cartón. En el registro se le encontró dentro de la caja un paquete rectangular envuelta en cinta adhesiva con sustancia color blanco. Prueba de campo dio positivo a cocaína, con un peso de un kilo con tres gramos. En imágenes vemos parte de la sustancia ocupada. En imágenes, fotos de la detenida. Incautación de un kilogramo valorado en 25.000 dólares estadounidenses. Reparto las delicias, distrito número 6, Departamento de Managua. Ayer jueves 5 de mayo del 2022 a las 7 de la noche, Policía Nacional realizó registro en reparto de las delicias, distrito 6 de Managua, en vivienda utilizada por los sujetos José Roberto Hernández Arevalo, de 26 años de edad, y Jordi Nino Escalona Restrepo, de 27 años, ambos de nacionalidad colombiana. En inspección realizada, se encontró un paquete de forma rectangular envuelto con cinta adhesiva con sustancia color blanco. Prueba de campo dio positivo a cocaína, con un peso de un kilogramo. En imágenes vemos parte de la evidencia ocupada. En imágenes también observamos las fotos de los dos elementos capturados, José Roberto Hernández Arevalo y Jordi Nino Escalona Restrepo. En ambos casos, los equipos técnicos de investigación policial realizaron inspección, fijación fotográfica en la escena de los hechos. Investigadores de criminalística realizaron peritaje químico, concluyendo resultados positivos a cocaína, aplicación de técnicas Sintrex, detector de partículas de cocaína, en vestimentas, dorsales y palmares, de los y las presas y presos, Lindy Rubí Osorno Ortiz, José Roberto Hernández Arevalo y Jordi Nino Escalona Restrepo, con resultados positivos a partículas de cocaína, presas y presos y evidencias remitidas a autoridades competentes. Policía Nacional continúa garantizando protección a las familias y comunidades, vigilancia y patrullajes en barrios, mercados, paradas y terminales de buses, parques, carreteras y destinos turísticos, planes de seguridad escolar, seguridad vial y seguridad en el campo. Nuestra institución reitera su compromiso de continuar trabajando para fortalecer la seguridad de las personas, familias y comunidades. Muchas gracias.